La fascia palmar se puede subdividir en tres partes, una región central o aponeurosis palmar que cubre a los tendones de los flexores superficial y profundo de los dedos y las fascias colaterales que recubren las prominencias tenar e hipotenar. Para hacer un estiramiento de la fascia palmar apoyamos la palma de la mano sobre la camilla o una mesa con el hombro en rotación externa, codo en extensión dejando la flexura del codo mirando hacia anterior. Con la mano contralateral llevamos el pulgar a extensión mientras forzamos la extensión de muñeca contra la camilla. Realizar el estiramiento respetando la regla del no dolor, mantener la posición de 15 a 30 segundos y repetir dicho estiramiento de 3 a 5 veces.